Como bien sabéis, en las próximas convocatorias de acceso a la función pública docente no se va a considerar como mérito el nivel B2 del marco común europeo. La reciente publicación del Real Decreto 800-2022 de 4 de octubre, el cual modifica el anexo 1 del Real Decreto 276-2007 en lo que se refiere al baremo de mérito de acceso a la función pública docente, así lo determina. Hasta ahora se puntuaba un certificado por nivel e idioma a partir de B2, pero desde ahora solo contará el certificado de nivel avanzado C1 o C2, y de hecho solo contará uno de ellos. Desde Tenozubia, siendo conscientes de la importancia que tiene conseguir un baremo de mérito que te permita competir para la obtención de la plaza, ponemos en marcha un acuerdo con Cambridge con el objeto de que podáis actualizar el nivel B2 a C1 a través de un curso online autogestionable de 40 horas y un examen. En el siguiente vídeo podrás obtener toda la información acerca de este curso. Desde Cambridge te ofrecemos la solución perfecta para conseguir tu C1 de inglés con objeto de que sumes ese medio punto en el baremo que podría darte la plaza. LinguaSkill es un examen de Cambridge que te permitirá alcanzar tu certificado de nivel C1 en tan solo 48 horas. Además, es el único con el que podrás presentarte a subir nota, si fuera necesario, sin repetir el examen completo. Te ofrecemos un curso práctico autogestionable de unas 40 horas en el que podrás conocer en qué consiste esta prueba y realizar prácticas reales. A continuación resolveré algunas preguntas que posiblemente te estés planteando. ¿Cuándo me voy a poder examinar? Selecciona el día que mejor te venga, ya que hay exámenes todos los días, incluyendo los fines de semana. ¿Dónde se hace el examen? Puedes hacerlo directamente desde tu casa, aunque también disponemos de numerosas sedes por todo el territorio nacional. ¿Y qué necesito para hacerlo desde casa? Un ordenador con buena conexión a internet, sistema de audio y micro y webcam. ¿Es suficiente con el curso para alcanzar el nivel C1? Es muy importante que sepas que el curso sirve exclusivamente para practicar, pero debes tener el nivel para poder superar la prueba con garantías. ¿Está aceptado LinguaSkill en todas las comunidades autónomas? En la mayoría de ellas sí, pero es necesario que consultes el boletín oficial con la convocatoria de tu comunidad autónoma para asegurarte que sea reconocido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!